¡Cruz buscando quien remate su córner! Fue mal al piso, si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Empiecen a calmarse porque ya les echaron a uno. Es imposible calmarse en un partido como este donde la sangre hierve. ¡Benzema! ¡Ojo, espera, Benzema! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Atentos que el peligro no se aleja, han tapado una nomás. ¡Ariol le dijo al defensor! ¡Normífica asistencia de Suárez y ahí se viene! ¡Y que no grite nadie este gol! ¡Hay bandera levantada! Todos calladitos, no apresurarse a cantarlo. ¡Ariol! 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 Luka Modric. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan. ¡Falta y me parece el árbitro lo va a perdonar! ¡Ya tiene tarjeta! ¡Marcilo! ¡Oportuno el corte de la pelota! ¡Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido! ¡Ahí van buscando el costado! ¡Ahí se queda con la pelota! ¡A ver si pueden hacer algo con ella! ¡Ahí van Raquititz! ¡Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego! ¡La perdieron! ¡A ver si se ponen de acuerdo y le dice que son sus compañeros, por favor! ¡Le están sumando dos minutos de agregado! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Deja todos en el camino y va contra el tiro! ¡Pierde la... ¡Terminó el partido! ¡Lo ha ganado el Barcelona! ¡No todos los resultados tienen el mismo punto de defensa que solo me pongo derecho! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mario Alberto Kempes en los comentarios. Hoy sí que me parece la vamos a pasar bien Marito. ¿Nos pueden contar de qué se trata lo que tenemos hoy? Bueno Fernando, el modo de hoy se llama Vale Todo. ¡Eso quiere decir prácticamente todo! ¡Ahí está el disparo! ¡Gol! ¡Qué bueno el travesado! ¡Un control! ¡Entretenido! ¡Es un bolazo! ¡Es impresionante la forma de pegnar de Fernando! ¡Este vale el doble punto por la lista! ¡Este vale el doble punto por la lista!